Estamos definiendo ya fechas tentativas para poder entregar la obra e inaugurar oficialmente, probablemente con nuestras máximas autoridades. Sin duda que vemos aquí que hay interés de varias personas en también ubicarse, en tener un local para desarrollar su actividad, hay otras personas que de pronto quisieran desistir, bueno, en todo caso están intentados. Claro, justamente la novedad es que el inicio, o sea, como se concibió el proyecto que era para, obviamente, comidas rápidas, al parecer los beneficiarios iniciales desisten de los kioscos. Entonces, justamente estamos reunidos ahora para socializar de buena fe o de buena manera, para ver, obviamente, y definir, porque hay un tema legal también que responder. Si hay familias que desisten ya, habrá que hacerlo de una manera formal, así como formal se elaboró el contrato desde el inicio. Entonces, una vez que se defina ese tema, tendríamos que, obviamente, reemplazar beneficiarios, porque es una obra que, obviamente, a pesar de que unos no la quieran, hay muchísimos que sí, quieren venir aquí a los kioscos. Hay inquietudio de algunas personas, que, por ejemplo, si los señores que están trabajando hoy en el Melecón, con las cabañas, y hay otras personas interesadas en poner un negocio, ¿se darían las facilidades para estas personas? Sí, siempre y cuando se defina, obviamente, con las familias que inicialmente postularon para el tema de los kioscos. Entonces, si estas familias iniciales por las cuales se concibió el proyecto, obviamente, desisten, tendríamos que, obviamente, poner en un acta o en un tema legal, porque habría que justificar, obviamente, por qué las familias no quieren venir aquí a los kioscos. Ellos tendrán sus motivos. Sin embargo, de la reunión de ahora que obtuvimos, pues, queda claro que hay muchísimos comerciantes, de pronto no de comida rápida, sino artesanos o informales, que estarían dispuestos a venir a estos kioscos. Entonces, sería una, obviamente, una verificación, una reunión próxima, siempre y cuando ya la Asociación de Comidas Rápidas definan quiénes son los que van a venir y quiénes no. No tendríamos el número exacto de los kioscos ocupados y el resto, pues, tendríamos que socializar con las asociaciones, pues, que estarían dispuestas a venir a los kioscos para poder trabajar. Con los insumos recopilados en esta reunión, ¿se va a conversar con el alcalde? Sí, el señor alcalde, obviamente, me ha dado audiencia en unos momentos más. Yo estaría reuniéndome con él para definir y uno de los acuerdos o la hoja de ruta trazada el día de hoy, pues, es programar una próxima reunión con todos los integrantes de la Asociación de las Comidas Rápidas para que sean ellos quienes definan, obviamente, en una última reunión, si es que van, obviamente, a aceptar venir al tema de los kioscos de la obra o no. Entonces, además, pues, pedir al señor alcalde, pues, que nos dé un pronunciamiento oficial también en el tema de la conexión del alcantarillado sanitario de la obra con la red pública. Entonces, es un tema también que ya, si definimos eso, podemos poner fecha para entrega de obra o inauguración oficial por parte de nuestras máximas autoridades. ¿No está definida la fecha aquí en Maya Avenida? ¿Aún está por confirmarse? Bueno, mi visita acá es un pedido especial, obviamente, de la señora ministra, psicóloga María Alejandra Vicuña y de nuestro viceministro, el doctor Edgar Ábalos, justamente por que está en una tentativa agenda presidencial la entrega de esta obra.